A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta. Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas con un amigo Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Todo ese cuerpo que tu tienes me vuelve loco y más cuando bailas a mí Esa mirada provoca y tu toda loca, te muerde los labios cuando suena así Oye papi, como con mis amigas para el party Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí es un ave Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas con un amigo Mami, 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 con tu party, este party es un safari Todos miran como bailas, hoy tu andas Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo, sola conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Saca la piedra que llevas ahí, ese instinto salva que el que me gusta Cuando se pone de espalda que empiezo a mirar la tela, merda que seguimos aquí Oye papi, como con mis amigas para el party Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí es un ave Casi, yo que me gusta, yo no hace el equipo tan fresco Voy a reproche, me gusta Yo no hace el equipo tan fresco Voy a reproche, me gusta A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta A ella le gusta A mí me gusta